Ignoremos mi cortada porque sigo siendo un niño y bastante torpe Pero bueno, hola chicos, yo soy Diego del canal Leyendo Cabeza Y bienvenidos al último video de Vaca Oh my god, cuánto suspenso Antes de empezar vamos a inaugurar la sección de saludos Así que los saludos de este video son para Yupita Herrera Monse Cárdenas Un saludo hermoso Para Milton Vázquez del canal Transportémonos Leyendo Para Daniel Méndez Chiquito Bebé Para Aldana O'Aldu Que es la persona que me hizo un dibujo súper súper bonito Aquí se los voy a dejar, está precioso La amo Para Jairun Favela Elves El de Karenina no lo voy a decir porque es más largo que nada en la vida Para Sofie Truso Y para Jesús Ruiz Y bueno, antes de empezar les quiero recordar que si quieren ser parte de estos saludos No olviden seguirme en mis redes sociales Estos saludos los pedí por Twitter Así que los siguientes van a ser por Snapchat o por mi página de Facebook Para que vayan y me sigan por todos lados Y así Y pues bueno, ahora sí Este es el último último video de vacas Estoy bastante, bastante emocionado Porque logramos hacer 31 videos En un lapso de un mes, dos días Que aún así siguen siendo muchos, muchos, muchos más videos De los que estábamos acostumbrados Entonces estoy bastante, bastante feliz Bastante emocionado Y bastante satisfecho Porque aprendí uno a editar mucho, mucho más rápido Empleé ideas que ya tenía desde antes Pero que no había podido traer al canal Este, también surgieron nuevas ideas Y tal vez hasta nuevas secciones que pueda abrir en el canal Y en general yo quedé bastante, bastante satisfecho Con todos, todos, todos los videos Que saqué a lo largo del mes Hay un par que si no le metí como mucho, mucho esmero Pero en general, por ejemplo Los DIY, el video de mi cumpleaños El video de poesía de Marwan También, no sé, de verdad Estoy muy, muy, muy contento con los resultados En general con los 31 videos Y además creo que a ustedes les gustaron bastante Entonces estoy bastante feliz por ello Porque sí, en general Este video es sobre todo para agradecerles a ustedes Porque estoy muy, muy, muy agradecido Porque de verdad hubo personas que vieron todos los videos Y en todos los videos comentaban O que vieran cada tres o algo así Realmente creo que yo sentí Y en general Fer, Al y yo sentimos muchísimo Muchísimo su apoyo a lo largo de todo ACAS Y eso fue algo precioso en definitiva Fue increíble su apoyo a través de los comentarios A través de tweets A través de snapchats Estuvo increíble el hecho De que ustedes estuvieran allá atrás Porque realmente pues lo hicimos Como a nivel personal Y a nivel para ustedes Entonces sí, estoy muy, muy, muy agradecido Con todos ustedes por ser tan chidos Además estoy también muy feliz Porque alrededor de todo ACAS Subimos exactamente 200 suscriptores Y creo que 200 suscriptores para un mes Fue un super, super win Porque además el canal había estado un poquito estancado Respecto a suscriptores Y eso estuvo increíble Y pues sí, de verdad Otra vez muchas, muchas gracias Por todo el apoyo Por todo el cariño Lo sentí demasiado Sobre todo en estas vacas Pero aún así es como de siempre Y pues bueno Este video también Además de agradecer Dar un fin a vacas Es para decirles Cómo va a estar el canal En las siguientes semanas Este, la verdad es que sí Me voy a tomar un buen descanso De hacer videos Obviamente no es largo Ni nada por el estilo Pero sí necesito un break Un momento para pensar en más ideas Para descansar Sobre todo porque ya voy a entrar a la escuela Y si quiero como tener un rato de descanso Digamos que esta semana ya hubo video Y la siguiente no va a haber aquí en Leyendo de Cabeza Solo el jueves Que es el jueves 11 Va a haber en Vlogs de Cabeza Se va a subir el vlog que toque Y ya está la siguiente semana El lunes El lunes 15 Vamos a seguir con los videos Aquí en Leyendo de Cabeza Y vamos a regresar a nuestro horario habitual Que es los lunes Aquí en Leyendo de Cabeza Va a haber video Y los jueves Que no van a ser todos los jueves Sino cuando haya contenido Cada semana Cada dos semanas Cada tres semanas Va a haber vlog En el canal Vlogs de Cabeza Que si no lo han visto No sé por qué Les dejo siempre mi link aquí abajo Para que vayan y se suscriban De ahí los jueves Cuando haya video Va a haber vlog Y todos los lunes Aquí en Leyendo de Cabeza A partir del 15 de agosto Y pues bueno Eso fue todo por el video Realmente es un video muy cortito Que nada más era para eso Agradecerles a ustedes Y en general como englobar Y cerrar totalmente vacas Entonces sí Otra vez muchas muchas gracias Fue un mes bastante intenso Bastante interesante Pero que a mí me dejó muchas cosas Y pues bueno Déjenme acá abajo Ya saben lo que quieran Déjenme sobre todo Cuál fue su video favorito A lo largo de todo vacas O sus tres videos favoritos Y pues nada Recuerda que si te gustó Le puedes dar like Comentar Y suscribirte Sobre todo si no lo has hecho Recuerda que acá Justamente te dejo Todas mis redes sociales Y bueno Muchas gracias por ver Y nos vemos en otro video Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!